Es partir a la vez ¿Ya tiene diseñador para vestidos de bodas? Belinda aparece con diseñador francés Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Belinda y Noval son de las parejas más sonadas del momento En gran medida por la cantidad de polémicas que se han generado Como también rumores en torno a su propio fenómeno Y ahora con la boda cada vez más cerca Ahora Belinda lanzó lo que podría ser una indirecta, para conocer al diseñador de su vestido de novia, que utilizará en el día más importante de su vida. Como también de misma manera, el día más importante para muchas personas en este año 2022. Ya que a través de stories de Instagram, la cantante de amor a primera vista, decidió felicitar a un famoso diseñador francés, quien además resultó ser un familiar suyo. Eso se supo por el mensaje que dejaría, revelando que era su primo. En las fotos se puede ver a la mamá de la artista, Belinda Schuhl, su hermano Ignacio Fregrín, mejor conocido como Nachito, y finalmente el diseñador francés, Simon Porte Jacquemus. Que de acuerdo al mensaje en dichas imágenes, es nada más y nada menos que el primo de Belinda. Las stories compartidas el pasado 16 de enero, en donde la cantante escribió, feliz cumpleaños primo, te queremos. Se puede ver que el mensaje lo dejaría tanto en español como en inglés. La felicitación no fue únicamente de parte de Belinda, ya que su madre haría lo mismo. Quien parece indicar que es la parte de la familia, que los une como primos. Pues cabe recordar que Belinda Schuhl, tiene orígenes franceses. Sin embargo la idea de que el primo de Belinda, confeccione el vestido perfecto para la famosa cantante para el día de su boda, realmente no es tan descabellado. Pues a pesar que sobre el vestido de novia, todavía no se sabe quien será el indicado para ser realmente el vestido. Lo que está claro es que debe ser un gran vestido, ya que debe ir acorde al esperado evento. Por lo cual las expectativas son bastante altas, ya que se dice que será de los mejores eventos en todo el año, y sobre todo en el mundo del espectáculo en la historia. Por ahora no se tienen demasiados detalles acerca de este gran evento, por lo que quiere esperar que la pareja confirme realmente el día de su boda o la aproximación de la misma. Como también la alisten invitados, y se puede saber quién serán los encargados de amenizar aquella noche tan especial. Pues aunque se tienen algunas ideas de quién podría ser, todavía no hay nada claro. Sin embargo si hay una que otra pista, de quiénes podrían ser los invitados de aquella mágica noche. Entre ellos se destaca los plebes de Rancho de Ariel Camacho. Pues recordemos que cuando saldría su gran colaboración, el artista mencionaría que sí o sí va a invitarlos. Pero más allá de este pequeño grupo de personas, no se sabe exactamente quién va a ser invitado y quién no. Pues a pesar que se le ha preguntado a más personas cercanas a la pareja, ellos todavía no saben nada de nada. Por lo cual únicamente queda esperar como mencioné anteriormente. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Christian Oval como también de Belinda. Y el día de su esperada boda, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Cardo y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.